Ingresan 1.420 nuevos estudiantes al Área de Ciencias de la Salud de la UAS. Al iniciar el ciclo escolar 2018-2019, el rector Antonio Guzmán Fernández dio la bienvenida a los nuevos estudiantes del Área de Ciencias de la Salud y afirmó que la UAS hace un esfuerzo extraordinario para dar oportunidad de estudiar una carrera profesional a más jóvenes zacatecanos, pero que desgraciadamente no todos los aspirantes a ingresar pudieron hacerlo. Por esta razón los exhortó a asumir la gran responsabilidad que tienen con sus familias, con su comunidad, con la universidad y con ellos mismos. Por otro lado, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Francisco Luna Pacheco, dijo a los nuevos alumnos de Enfermería, Nutrición, Odontología, Medicina Humana y Ciencias Químicas que gracias a la gestión del rector, el número de ingresos a esta área creció de 1.180 a 1.420 estudiantes. Los nuevos universitarios asistirán a un curso de inducción para que se familiaricen con las instalaciones, prestaciones y servicios que les ofrece la universidad como parte de su formación académica.